Opel Meriva. Análisis del sistema multimedia Navi 950 IntelliLink. De los cuatro sistemas multimedia que Opel ofrece en la gama Meriva, el Navi 950 IntelliLink es el más avanzado. Tiene una pantalla a color de 7 pulgadas situada en la parte superior del salpicadero. Esta tiene buena resolución y no hemos apreciado reflejos. El tamaño de la letra en la mayoría de los menús es pequeño. El sistema se maneja utilizando el mando circular del salpicadero y los botones que hay junto a él. El menú principal está compuesto por varias páginas con accesos directos, pudiendo elegir cuáles ver y en qué orden. Desde el menú Ajustes podemos realizar cambios en la configuración del sistema. Por ejemplo, activar la sincronización del audio con la base de datos GraceNote, permitiendo corregir y completar la información de los archivos de audio. Con el sistema Navi 950 IntelliLink podemos regular el volumen de los mensajes de voz y del fondo. El usuario selecciona en este apartado si desea que el volumen del audio baje cuando hay una locución. Desde el menú de los Ajustes de Navegación es posible seleccionar qué incidencias del tráfico deseamos que nos notifiquen. También asignar de qué emisora de radio recibirá el sistema la información. Otros ajustes son los referentes a la pantalla, pudiendo apagarla, activar la cámara de visión trasera o seleccionar de manera manual la vista de día o de noche de los mapas. Algunos ajustes del vehículo, como los referentes al climatizador, al confort o a la iluminación ambiente, hay que realizarlos desde el sistema. En cualquier momento, pulsando el botón físico Info, el sistema mostrará información del audio o de la posición actual. Hay unos botones específicos para manejar el climatizador. La información se visualiza en la parte inferior de la pantalla. El Navi 950 Interlink tiene una cartografía de toda Europa almacenada en la memoria del sistema. El tiempo empleado en cargar los mapas es escaso. Pulsando la tecla DEST, accedemos al menú Destino. Hay múltiples formas de iniciar un guiado. Por ejemplo, seleccionando un punto de interés, accediendo al listado de números almacenados en el sistema o a la agenda de los contactos. Hemos utilizado un Samsung Galaxy S3 Mini y las direcciones de la agenda no se han transmitido. Otras opciones son seleccionar un punto en el mapa, ver los listados de rutas almacenadas como favoritas, escribir las coordenadas geográficas o ver la guía de viaje. Escribir un destino de manera manual es un proceso lento. El inconveniente es el mando giratorio, que no permite escribir la dirección de manera rápida. El sistema muestra la siguiente letra después de una pulsación de manera instantánea. Cuando quedan cinco o menos resultados coincidentes, el sistema muestra de manera automática un listado. Antes de iniciar el guiado, podemos ver un mapa del destino, almacenarlo en el sistema, elegir la ruta predefinida o las vías a evitar. Si seleccionamos la casilla rutas alternativas e iniciamos el cálculo de la ruta, el sistema mostrará las tres posibles opciones, con información y un gráfico. Tras seleccionar una y pulsar IR, el guiado al destino comenzará. El destino se encuentra en una carretera de paso restringido. Por favor, diríjase a la ruta indicada. En la parte inferior aparece siempre nuestra posición actual. En la parte izquierda, información de la ruta. Y en la parte superior es la siguiente calle, información del audio, así como la hora y temperatura exterior. Pulsando el mando giratorio accedemos al menú principal. Para detener el guiado hay que acceder al menú ruta. En él también podemos ver información o seleccionar un desvío. Existe la opción de ver los gráficos de los mapas en perspectiva, aunque no con simulación de edificios en tres dimensiones. Con una ruta activa, el usuario puede seleccionar ver los mapas a pantalla completa, con o sin información de la ruta, o bien seleccionar una de las opciones de pantalla dividida. En caso de no seleccionar ninguna, el sistema de manera automática al acercarnos al próximo o movimiento mostrará el mapa y flechas de indicación. Para ver la información del tráfico hay que acceder previamente al navegador y al menú principal. No hay un botón en el salpicadero o acceso directo que permita llegar a este apartado más rápido. Al seleccionar una noticia podemos ver información de la incidencia y un pequeño mapa. Otras opciones del menú principal son seleccionar qué puntos de interés deseamos ver en el mapa, ver los que hay cerca, en la ruta o en las próximas salidas. Desde aquí obtenemos información sobre nuestra posición o sobre el destino. La conexión Bluetooth es de serie con el Navi 950 IntelliLink. El menú principal es muy sencillo. Con un teléfono conectado podemos realizar una llamada marcando directamente el número. Como la mayoría de los sistemas, en este menú no aparecen resultados coincidentes. Para buscar un contacto en la agenda, únicamente podemos seleccionar la primera letra. Después habrá que desplazarse por el listado resultante. Hemos utilizado varios teléfonos móviles y con ninguno de ellos se ha transmitido ni la imagen ni la dirección asignada a los contactos. Sí han sido transferidos los listados de llamadas. Dependiendo del teléfono móvil es posible acceder a los mensajes de texto. Al recibir uno nuevo, el sistema muestra un mensaje con varias posibilidades. Una de ellas es escuchar el texto por los altavoces. Mensaje de Lore en kilómetro 77, 25 de junio de 2014, 10 y 58. Probando el sistema Navi 950 IntelliLink de Lopel Mediva para kilómetro 77.com. Hay dos maneras de responder. Una, realizando una llamada de teléfono y otra es enviando un mensaje de texto. Hay que escoger de un listado con mensajes predefinidos o almacenados por el usuario. El sistema permite almacenar un máximo de 5 perfiles Bluetooth. Desde la pantalla del Navi 950 IntelliLink es posible tener acceso a determinadas aplicaciones. Hay que conectar un teléfono mediante Bluetooth que tenga una tarifa de datos y las aplicaciones instaladas. De momento no hay ninguna. En próximas actualizaciones estarán disponibles, entre otras, Stitcher, que permite escuchar música por Internet. En el momento de realizar el análisis, la red digital no estaba disponible con el Navi 950 IntelliLink. En el menú de la analógica, el usuario puede almacenar 24 emisoras. Existen 12 casillas extra, en las que se puede guardar de manera automática las que mejor se reciban en la zona en la que nos encontremos. Pulsando el mando circular, accedemos al menú principal, en el que podemos ver un listado con todas las emisoras, otro organizado según el tipo de música o la opción que permite realizar una sintonización manual. Además del lector de discos CD, es posible reproducir música conectando un reproductor iPod a la toma USB. En pantalla se visualiza información básica y, en caso de tenerla, la imagen del disco. Al pulsar el mando giratorio, accedemos al menú de búsquedas. Al reproducir un iPod, es posible buscar música por artista o por álbum, y también seleccionando audiolibros, compositores o podcasts. Estas tres últimas opciones no están disponibles al reproducir una memoria USB con archivos de música. Aunque en este caso, existe la opción que permite explorar el contenido visualizando las carpetas. Otra opción de reproducción de música es utilizando un teléfono móvil conectado mediante Bluetooth. El sistema permite realizar una exploración del medio, aunque esta opción depende del teléfono. Desde ninguno de los medios de reproducción hay un acceso a los ajustes de sonido, si lo hay desde la pantalla de inicio. El usuario puede variar los tonos graves, medios y agudos, y también puede seleccionar uno de los cinco modos predefinidos. Una de las funciones de los sistemas Interlink es la posibilidad de ver imágenes almacenadas en una memoria USB. Podemos iniciar una presentación, rotar las imágenes pero no ampliarlas. La cámara de visión trasera es opcional. No tiene gran definición. En la pantalla no se visualizan ni líneas de dirección, ni gráficos de colores que ayuden a realizar la maniobra de aparcamiento. Solo es posible variar el brillo de la imagen. El sistema de órdenes vocales es de serie con el Navi 950 Interlink. Analizamos las principales funciones en un vídeo específico.